La palabra expropiar es una de las más nombradas a lo largo y ancho de esta contienda electoral, a lo que le puede quedar un mes de vida. Aunque las encuestas arrojan datos que indican que lo más probable es que el presidente de la república será elegido en una segunda vuelta. Expropiar, verbo que según la Real Academia de la Lengua Española, significa privar a una persona de la titularidad de un bien o un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública e interés social previstos en las leyes. La expropiación fue una práctica muy común del régimen chavista y se dice que fue porque actualmente parece que en Venezuela no existe nada más que expropiar. A Gustavo Petro, candidato de la izquierda en Colombia, se le acusa de querer emular a Hugo Chávez y Nicolás Maduro con esta práctica, que aunque muchos crean que es exclusiva de los regímenes totalitarios, también hace parte de algunos mandatos de naciones muy democráticas como la nuestra. La orden que dio un juez a la fiscalía para que el expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, sea citado a juicio por el presunto delito de soborno alborotado el avispero nacional, porque vuelve a presentarse un debate entre los que creen en la inocencia del exmandatario y quienes piensan que finalmente nadie es infalibre frente a la justicia. Para la juez que dio a la fiscalía la orden de citar a Uribe a juicio, existen pruebas, entrevistas y testimonios que podrían indicar que el exmandatario antioqueño de 69 años hizo parte de un entramado de testigos y abogados que, a cambio de dinero, hablaron ante la Corte Suprema de Justicia a favor de quien fue senador de la república hace casi dos años. El pasado domingo 1 de mayo, Álvaro Uribe Vélez anunció a través de su cuenta de Twitter que leerá unos renglones en una intervención llamada Expropiaron mi reputación, la cual busca dar a conocer algunos argumentos respetuosos a la juez que dio la orden a la fiscalía para un juicio para el exmandatario. Los defensores y seguidores del expresidente de la nación, de la cual estuvo al frente entre 2002 y 2010, han afirmado que todo este asunto del juicio para Uribe tiene que ver con una campaña a favor de Gustavo Petro, el candidato a quien acusan de querer expropiar si llega a ser presidente de la república. La intervención del exmandatario Álvaro Uribe Vélez seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días, justo cuando se inicia un nuevo mes y se entra en la recta final para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.